mis cosas. Bueno, con cuidado, hijo. Ay, Dios mío. ¿Qué quieres de él? Lo único que puede darte es su arrepentimiento. ¿Por qué no le das una segunda oportunidad para enmendar su culpa? Claro, como no es tu hijo. Ay, apúrate. Relájese. Ya voy. Ya voy, güey. ¡Arriba! 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 ¡Arriba, hermano! ¡No me lo hice nada! ¡Me las vas a pagar, espíritu y desgraciado! ¡Me las vas a pagar! Llévensela. ¡Te vas a acordar! ¡La veo después! Y así suena el dicho con la sonora santanera. Y no lo que es la vida que yo nunca comprendía esos dichos que mi abuelo me decía pero al pasar los años los retales de mi abuelo me enseñaron que no hay que ir deprisa. Amor, si el interés es el que yo tenía por ti tu interés le ganó al sentimiento pero hoy que no te tengo ya me siento más tranquilo y de amarte ya hasta me arrepiento brillaste por tu ausencia aunque nunca fuiste oro en mi vida fuiste un trago amargo aunque el amor es ciego todo se va apagando y como dice el dicho como dice el dicho no hay mal que dure cien años mucho mejor estar solo que mal acompañado y como dice el dicho la vida te da sorpresas árbol que nace trucido nunca su rama endereza como dice el dicho echando a perder se aprende no sabes bien lo que tienes hasta que lo pierdes como dice el dicho hiciste lo correcto muchacho si lo se a partir de hoy todo va a ser así hace mucho que queríamos echarle las manos encima a esa señora era un peligro para la colonia pero hoy gracias a tu ayuda las cosas van a ser muy diferentes por aquí gracias gracias lo que hizo Mariana anoche fue muy valiente porque no te quedas otro día tengo cosas que hacer en mi casa lo que debes hacer es perdonar a Mariana y darle la vuelta a la página todos merecemos una segunda oportunidad me voy pero que así sin despedirte de él mira lo que sucede entre Mariana y yo es cosa que a ti no te importa hermano ay bueno pero pero que es lo que no le puedes perdonar que te haya puesto un boca de todos en la colonia o que haya sido señalada como la mamá del ladrón durante dos años claro que fácil es para ti decirlo tú que vivías en esta casota que te le dieron mientras yo yo rento en ese cuartucho mi vida se volvió un infierno mis amigas de la iglesia dejaron de hablarme ay no pero que ofensa ay santo dios no te burles Mariano no te hizo nada a ti y él ya pagó por el error que cometió mejor deberías preguntarte por qué decidió meterse con las personas que no debía quizá no le estabas dando la atención que él necesitaba ¿ya te vas? tengo cosas que hacer espero que te vaya muy bien ya nadie va a poder ya nadie va a poder molestarte debe de la noche te decía eso es lo que quieres estás poniendo tanta distancia entre tu hijo tú que vas a terminar perdiendo pero te prometo que yo ni siquiera lo volteé a ver a ver a mí no me vas a ver la cara dame tu contraseña yo vi otra cosa te estoy diciendo que no pasó nada dame mi... hey hey ¿qué te pasa ahí de otra? Mariano Mariano tranquilo por favor te vuelves a poner una mano encima y te vas a arrepentir no Mariano 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 tranquilo esto no se queda así Mariano ¿estás bien? te dije que no te metieras tienes que decirle a tu mamá esto estás mal o le dices tú o le digo yo mira está bien que le hayas salvado el taller al cartón de interés que ahorita estés el superhéroe con todos pero yo no necesito que me hagas ningún pavor ¿ok? vete a tu aire de superhéroe a otro lugar Soledad 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 oh Kila bueno tú no entiendes ¿verdad? bueno si yo le prometí que iba a estar aquí ¿no? hasta que me perdone además me enteré que los doctores le dijeron que los que tiene posibilidades de volver a caminar y yo quiero ayudarlo no te metas en lo que no te importa los que no se atere que usted puede caminar puede regresar al taller pero no quiere prefiere estar ahí dormidote perdiendo su vida tú no sabes nada ¿qué vas a saber? vámonos familia nada te quita escucharlo viejo no seas necio además el muchacho está tratando por si no lo sabías gracias a su denuncia agarraron a Ramona y tu taller está a salvo la policía fue a decirme todo lo que pasó debe odiarme pero al final usted y yo tenemos una nueva oportunidad de comenzar de cero ¿no? como dijo don Tomás cuando el tiempo ayuda hasta los troncos retoñan ¿por qué nos retoñamos juntos? porque tengo miedo que no entienden tengo miedo ¿qué tal si los doctores se equivocaron y los ejércitos no sirven? ¿qué pasa si ya no vuelvo a caminar? compréndanlo qué fácil ¿no? entonces no haga nada ahí quédese sentadote yo lo voy a ayudar entiéndalo no lo voy a dejar ¿qué dice? a ver Antonio ya te lo dije ya estuvo bueno de tanta marruta vámonos vámonos ya no quiero estar aquí María María vámonos Antonio ya estuvo bueno ¿no? la vida te está dando una oportunidad de salir de este tormento en el que has estado todos estos años no te gustaría vivir sin tanto rencor yo jamás quisiera una vieja pero no puedo entiéndalo no puedo llama de calma o destino o como tú quieras pero tienes la oportunidad de devolverle la paz a este muchacho y de vivir en paz contigo mismo aprovecha y ya deja de esconderte detrás de esa marruta vaya ya traemos otra cara gracias si la verdad es que vengo a agradecerles por lo del otro día no no estaba bien pero ya las cosas están mejorando ¿puedo? si pues me alegro no es fácil reintegrarse a la sociedad después de haber estado privado de la libertad si tú estás haciendo un gran esfuerzo Mariano y eso eso es de admirar don Pedro tal vez tenga dudas en muchas cosas pero si de algo estoy seguro es que no quiero regresar a ese lugar confío en que confío en que las cosas van a mejorar si cuando el tiempo ayuda hasta los troncos retoñan eso muchas gracias aprovecho lo logré tía lo logré logré convencer al señor Antonio de entrar a rehabilitación y mañana es su primera terapia ay que bien hijo bueno pues vamos a cenar ay no 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 mejor cuéntanos ¿cómo lo convenciste? es neta no primo pues que bien me caes mira quien te viera primero le cambias la vida al señor Antonio después metes en la cárcel a la gente mala y después de haber sido un ratero cualquiera hija no mamá no así son las cosas mi primo pasó de ser un ratero de la sociedad una víctima una víctima a ser un superhéroe que te viera ¿no? tienes razón primita a veces hay que dejar de victimizarse como dijo mi amigo Jacinto para dejar de ser víctima hay que tener mucho valor Jacinto 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 no pues ya preséntamelo no me dan ganas de conocerlo de tanto que lo mencionas ¿te hablas? si ya no tengo que decir esto oye hija no no pero espérate vamos a cenar o por lo menos llévate un pan o algo sol hola baby gracias por esperarme es que estaba merendando con mi mamá y de repente ya sabes que mi primo se mete y empieza a hablar ese primo tuyo me va a meter en una broncota ay no baby pero no te preocupes porque todo lo tengo super controlado pero ya me abres es que tengo frío mi amor Gerardo 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 ¿es en serio? ¿siente algo? ya hombre me vas a estar preguntando a cada rato yo te digo si siento algo ay como es berrinchudo don Antonio que no ve que el doc dijo que hay que ver cualquier reacción así que le voy a estar preguntando todo el tiempo le duele le duele le duele ya ya más ejercicio y menos palabras ándale remale órale víjale siente algo a ver una piernita aquí y listo voy a prepararte ahí para que la silla de ruedas entre y todo ese taller ya quedó muy atrás no lo diga eso además todavía usted está funcional de la cintura para arriba además una vez usted me dijo que un buen artesano hace todo con sus manos y su pensamiento mira ya vete con tu buena vibra de aquí que me hartas eh ándale sácate está bien pues nos vemos dale cuídese hasta la mañana échale ganas oye viera de verdad tú crees que yo pueda tener la esperanza de volver a caminar ¿por qué no? no sé es que mira el entusiasmo de Mariano pensar siempre bien quiere arreglar su familia en fin tantas cosas quiere vivir vivir si una verdad no me quiere no sé no sigas hoy ha sido un buen día mejor vamos a disfrutarlo ¿ah? hola baby ¿qué haces? ¿eh? ¿a dónde crees que vas? órale vete a cambiar yo no te llevo hacia ningún lado pareces prostituta ay baby ¿pero qué dices? me siento bonita y Gaby ya nos está esperando ¿sabes qué? ya se me quitaron las ganas de salir contigo ¿tú qué güey? ¿se te perdió algo o qué? por favor Mariano ¿eh? Mariano órale llégale llégale Mariano ya por favor bueno a ver si no quieres que me meta no me meto y ya pero a mí no me grites Mariano ya vámonos Mariano ¿hasta cuándo de prima? yo conocía muchos de esos en donde me encerraron y te digo algo no cambian solo empeoran dices algo y te va a ir muy mal hey hey baby ¿qué te pasó? cállate sígueme la corriente disculpa y que le interrumpa maestra acércate Mariano ¿quién? ¿yo? acércate Mariano ¿yo por qué? ¿qué pasó? vengo de parte del comandante Elías López acompáñanos a la delegación pero si yo no hice nada tienes una acusación de asalto contra Gerardo Monreal por favor agente es que este no es el lugar para acudir lo siento directora tiene que ser en ella es que yo no hice nada tía por favor créeme yo no hice nada Mariano acéptalo me pegaste oficial yo solamente llegué a dejar a mi novia y se me echó encima no sé qué hubiera hecho si no me proteges claro que no él está bien tía por favor sí es en serio vamos vamos acompañe a la delegación Mariano vamos baby pero Mariano ni siquiera te tocó a ver tú ya declaraste que sí y así no lo vamos a quitar de encima ¿sabes qué? nos vemos después voy a olvidar con Germán no baby pero no vas a ir a mi casa es que mi mamá ya se fue a ver ¿estás sordita? no tengo tiempo tengo que hacer otras cosas no no espérame pero es que mi mamá ya se fue ¿cómo me voy a regresar yo sola? entiende no se me da la gana llevarte a la casa y ya bueno entonces nos vemos en la noche no fastidias neta ya me tienen harto tú y tu primo son patéticos tal para cual no pero yo yo solo quiero ver ¿sabes qué mi amor? mejor aquí la dejamos merezco algo mejor no baby por favor que me sueltes ¿qué pasó? ¿qué te dijeron? el abogado está hablando con el MP que llevó su caso hace dos años la acusación es muy grave y puede perder su libertad anticipada ay no Dios mío Sol es cierto lo que dijo Gerardo hija mamá estoy muy cansada voy a ir al cuarto por favor tu primo está a punto de perder la libertad si sabes algo dilo por favor ya me tienen harto tú y tu primo son patéticos tal para cual no pero yo solo quiero ver ¿sabes qué mi amor? mejor aquí la dejamos merezco algo mejor no baby por favor Gerardo que me sueltes Mariano no tocó a Gerardo ni siquiera se le acercó y perdón yo sé que tuve que haber dicho la verdad vamos a la delegación solo espero que no sea demasiado tarde vas a ser lo correcto hija vas a decir la verdad gracias por ir a declarar también estuvo chido que pues que denunciaras la verdad la verdad es que tú me animaste a hacerlo primo ay saben que ha sido un día muy largo vamos a pedir unas pizzas ¿no? me permiten hijo durante mucho tiempo yo creía que tú tenías que pedirme perdón pero hoy te pido perdón por no haberte ido a visitar y haberte querido borrar de mi vida mamá yo sostengo muchas cosas que perdonamos cuando tu padre me dejó yo me sentí desorientada sola me refugié en la iglesia y si es cierto no te hacía caso ahora entiendo que no es casualidad que hayas querido hacer tu vida en la calle no no ese ese camino yo lo elegí había miles de opciones y yo elegí la peor de todas tu casa debía de haber sido un un refugio seguro donde tú estuvieras bien y sin embargo se convirtió en el lugar del que quisiste huir ¿sabes qué mamá? vamos a salir de esto juntos sí juntos perdóname con cuidado con cuidado dale una una más una más poco a poco me dolió ¿qué dijo? que me dolió baboso escucho ¿cómo? le dolió le dolió le dolió ya volvió a tener sensibilidad ¿todavía está cansado de mi optimismo? no hoy no por el contrario Dios te bendiga ¿qué? que te estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por mí me devolviste las ganas de vivir muchacho ¿y usted a mí? la verdad es que no sabría cómo vivir si si usted no me hubiera perdonado ¿quién te dijo que ya te perdoné? a ver ya ve cómo es bienísimo ven marido siéntate desde el fondo del alma te perdono gracias te perdono gracias en verdad muchas gracias bienvenidos hoy es un día muy bonito exacto tenemos mucho por celebrar y mucho porque sobre todo para ti es un día muy especial muchacho los cargos por agresión se retiraron y todo marcha de maravilla la verdad es que la verdad es que no sé cómo agradecerles todo el apoyo que me han dado no tardé en apoyarte primo pero quiero agradecerte porque entraste en mi vida y con tu ejemplo aprendí que podemos corregir nuestros errores no sabes lo orgullosa que estoy de ti hijo gracias buenas buenas gracias amigo familia familia les quiero presentar a Jacinto todo lo que sé de fisioterapia es gracias a ti todo lo que soy es gracias a ti me da mucho gusto Mariano y bueno pues yo les tengo una sorpresa a todos ¿cuál? ¿cuál? ándale ¿en serio? ¿de veras? ¡eh! ¡bravo! ¡es súper! solo era cuestión de un poquito de tiempo y un mucho de cariño ¿no? sí y como dice el dicho cuando el tiempo ayuda hasta los troncos retoñas ¡eh! 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 Gracias por ver el video.